Muy bien, mis hermanos. Es una bendición y un privilegio para mí poder compartir con ustedes alguna parte, una nueva revelación profética. Se puede decir que el Señor me ha venido hablando y veo que está hablando muchos otros. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias, si tienen ahí, Isaías capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 2. La Biblia dice, Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces, eso es nuestro pasaje que estamos usando de base para lo que vamos a estar compartiendo. Este primer mensaje es la primera en una serie de siete mensajes que vamos a estar compartiendo. Podríamos llamarlos la revelación sobre la toma de los siete montes o la revelación de los siete montes. Estos siete montes son los siete montes cabezas de nuestras naciones, los siete pilares, columnas de la infraestructura de nuestras naciones. Estos siete montes son, voy a mencionarlo ahora y después otra vez, los siete montes, el monte de comunicación, el monte de la economía, el monte de gobierno, el monte de la educación, el monte de celebración, que podríamos conocerlo como artes y entretenimiento, pero el monte de celebración, el monte de la familia y el monte de religión. Ahora, este último, el monte de religión, es básicamente el único que hemos reconocido como un monte que nos toca tomarlo, que es parte de nuestra herencia. Y así que es un nuevo entender de que nuestra herencia es mucho más de lo que pensamos antes. Y este Isaías 2.2 dice, en los postreros de los tiempos, algo diferente pasa. En los postreros días, que el monte de la casa de Jehová será confirmada como cabeza de los montes, y aún las naciones empezarán a correr hacia esta casa de Jehová. Es algo que ocurre en los postreros días. Podemos ver y podemos decir que por los últimos dos mil años, por lo menos aún desde los tiempos de Jesús, que no hemos entrado en esta dimensión, que es una dimensión que estamos empezando a ver y ahora empezando a entrar como el pueblo de Dios, que nos toca tomar siete montes, que son los siete montes cabeza de nuestras naciones. Y cuando tomamos estos siete montes, que de esa forma ciertamente podemos tomar en el espíritu nuestras naciones mismas. Esta serie de mensajes han venido por revelación a mí de diferentes maneras, sueños, visiones, cosas que el Señor ha compartido. Es una revelación profética y nos vamos a hablar acerca de cuáles son los siete montes, quiénes son los principados y demonios que están en esos montes, y a quién el Señor quiere usar, especialmente de los ministerios, lo que llamamos ministerio quíntuple, quién es el que el Señor quiere usar o ha puesto gran unción sobre ellos para hacer de gran bendición, para tomar este monte, y cuál es nuestra misión en cada uno de estos montes. Si se preguntan por qué es que hay siete, bueno, el número siete lo sacamos a un de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1, hablando de la tierra prometida, Jehová le instruye y le dice a Moisés, mira, la tierra prometida, la tierra que fluye, leche y miel, la tierra de abundancia y todo eso, es la tierra donde están los enemigos gigantes, ahí están los eteos, los ebuceos, los cananeos, todos los eos, todos los feos, y son siete naciones mayores y más poderosas que vosotros. La instrucción fue, para que sepan, esto es algo que no lo van a poder hacer con estrategia carnal, no lo van a hacer en el poder humano, pero es algo que lo van a hacer por el Espíritu, pero la instrucción, no digan que estos son muy grandes para nosotros, que es muy difícil, porque la instrucción el Señor dice, yo soy el que está en medio de ustedes, y yo soy mucho mayor que las naciones que están ahí. Entonces, queremos entender de antemano, sí, estos enemigos, estos principados que vamos a mencionar en cada monte, son mayores y más poderosos que nosotros, pero Él es mayor en nosotros, además de eso, en la cruz, su obra en la cruz y su resurrección, Él ya venció a todo principado y potestad, la Escritura nos dice, ya los venció, con su resurrección, Él afirmó y confirmó que ya terminó, y ahora están ellos los principados que están en esos lugares, están en el lugar de usurpadores. Entonces, las naciones que empiezan a entender esta nueva revelación, que realmente es algo que va a empezar a brotar en todas las naciones, un entendimiento mejor de cuál es el llamado, nuestra misión, nuestra herencia, las naciones que empiezan a recibir esta revelación de los siete montes, de la toma de estos siete montes, son las naciones que van a empezar a brillar con la luz de la gloria de Cristo, donde los hijos de Dios se levantan y empiezan a entender esto. Se van a empezar a ver grandes cambios en estas naciones, y al mismo tiempo las naciones donde los hijos e hijos de Dios, hijas de Dios, no reaccionan, no entienden el llamado que está sobre nosotros, no entienden que hemos cruzado el río Jordán, y ahora es tiempo para entrar a tomar la tierra prometida. Esas naciones durante estos últimos días van a vivir bajo tinieblas, tremendas tinieblas, oscuridad. Entonces, vamos a empezar con el monte número uno, que es el monte de comunicación. El monte de comunicación. Podremos llamarlo monte de comunicaciones, monte de noticias, del periodismo. Tiene que ver con todo lo que es las nuevas noticias, nuevas fuentes de noticias, fuentes de periodismo, fuentes que están dando noticias nuevas, buenas y malas nuevas a las naciones. Y queremos entender que este monte, este monte de comunicaciones, es un monte que nos corresponde tomar en el espíritu. Significa que tenemos que tomar, no es algo que la gente del mundo tiene que tener miedo, que estamos ahí para tomar, imponer algo sobre ellos. Estamos imponiendo la voluntad del reino de Dios sobre el enemigo, sobre el reino satánico. Y ellos son los enemigos que están influenciando en este monte. Este monte de comunicación, presentemente, está invadido por los eteos. Cada uno de estos eos, mencionado en Deuteronomio 7, representa una clave acerca de quién es el enemigo en ese monte. En este monte de comunicación, es el eteo que está ahí de usurpador. El que está ahí y no debe estar ahí más. Está bajo la influencia, el principado sobre esta montaña, sobre ese monte, es Apolión. Ahora, queremos entender lo que significan sus nombres de ambos de ellos, porque queremos entender quiénes son, queremos entender bien quiénes son los enemigos en este monte, porque queremos entender que nosotros tenemos que ir en el espíritu opuesto a lo que están yendo los enemigos en este monte. Los eteos, la palabra eteo significa, etea significa temor o terror. Y la influencia del temor, del terror, del pánico, es lo que viene influenciando grandemente a lo que son las comunicaciones mundiales. Podemos ver, aún el impacto de los informes que siempre hay de la guerra y todo lo malo. Solo si notaras cuando veas las noticias, mayormente vas a estar bajo la influencia de estos espíritus. Tan pronto al prenderlo y empezar a escuchar las noticias, sea de tu ciudad, de tu nación, de las naciones, empiezas a sentirte mal, empiezas a sentirte inseguro, sin valor. Y esa causa de la influencia de los espíritus que están detrás de lo que parece que son las noticias, que parece que son algo, bueno, son gente nomás informando. No, es algo influenciado por los poderes satánicos. Y ellos están ahí para tratar de quitarnos el valor, de influenciar a una agenda mundial con los informes que se repiten acerca de cosas horribles, pues de terror, de temor, las malas noticias. Ahí vienen plagas, hay el crimen, están robos, asaltos, guerra, muerte. Y uno vive y vive escuchando y escuchando eso. Y hay un impacto aún sobre el ser humano por escuchar tantas malas noticias. Y eso tenemos que cambiarlo, la influencia de las malas nuevas. El principado es Apolión. Su nombre significa destrucción o destruidor, destructor. Tiene que ver con la destrucción. En Apocalipsis 9, versículo 11, habla de Apolión. Y lo menciona en los versículos antes de eso, que los que trabajan debajo de él tienen colas torcidas de escorpión, así no, de ambos como de lengua de serpiente. Y eso significa que están ahí como torcedores de la verdad. Están ahí cambiando las cosas. Hablan de lo que está pasando en el panorama del mundo, pero están aún cambiando lo que son las noticias. Ponen su, lo ponen, lo cambian de la manera que ellos cambian. Y el problema de lo que está pasando a nivel mundial de los que están encargados de las noticias y las nuevas, es que no solamente están reportando de qué son las nuevas, pero están creando qué son las nuevas. Ellos mismos hacen las noticias. Ellos están creando la agenda, el arena, lo que es el punto central. Ellos están determinando qué es lo que es la noticia central sobre la cual todos deben hablar. Y a veces, y en general, a los ojos del Señor, eso no son las noticias centrales. Pero nosotros reaccionamos a lo que el mundo dice son las noticias centrales. Y a base de eso, aún estamos escogiendo líderes políticos y líderes en todos los departamentos, todas áreas de la vida. Y no debe ser. Voy a darles un ejemplo. Digamos, aún para los Estados Unidos, podemos decir que la guerra con Irak puede ser considerada la noticia primordial, número uno. Y están informando y todos los días en los Estados Unidos salen las noticias malas, ¿no? Todo lo malo que ha pasado, no están escribiendo, no están ni escribiendo ni proclamando las cosas buenas, pero solo las malas, las bombas, quién ha muerto y todo eso. Y murieron dos más hoy día, tres más. Y para los Estados Unidos, pues, en los tres años de guerra, son casi como 3,500 soldados que han muerto ahí. Y cuesta cientos de millones de dólares por año. Y parece muy posible ser la noticia central. Pero, ejemplo, la guerra contra las drogas en los Estados Unidos cuesta tres veces más por año que la guerra contra el terror, contra el terrorismo. Y el año pasado, en los Estados Unidos, 21,000 personas murieron de una sobredosis de droga. En un año, 21,000. Mencionamos que soldados, 3,500 en tres años. Y cuesta un tercio de lo que cuesta el otro. Entonces, quizás la guerra contra la droga es algo más céntrico. Algo debe ser más central, lo que se está conversando acerca de eso. Otro ejemplo aún más claro. En la ciudad donde vivo yo, en Atlanta, Georgia, según las últimas estadísticas que leí, que todos los días hay más que 50 abortos que ocurren en la ciudad de Atlanta, Georgia. Una ciudad o más acá en los Estados Unidos, más que 50 abortos por día. Lo que significa eso, si entendemos los números prácticos, que es más peligroso ser una bebé en la vientre de su mamá aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia. Es más peligroso estar en la vientre de una mamá que estar en las primeras líneas de la batalla en Irak. Pero acá no lo escribe. Ahí en los Estados Unidos no están cubriendo así las noticias. ¿Cómo sería el impacto si todos los días, en vez de salir las fotos de los soldados o la gente que murió en Irak, mostrarían lo que resta del bebé que ha sido muerto ese día? Todos los días sí mostrarían 50, 50, 50 o 53, hoy día 54, lo que sea, de los restos de una bebé, un bebé. Se imagina cómo el pueblo reaccionaría. Así que, por esta razón, es muy importante, bueno, es una de las razones por la cual es muy importante que tomemos estas montañas de las noticias de las nuevas. Porque el mundo, bajo la influencia satánica, está creando la agenda, está creando la agenda mundial. Ellos determinan qué es lo que es la noticia del día. Y por eso se está pasando mucho el tiempo observando cosas como la vida de Anna Nicole Smith, de años atrás, O.J. Simpson. Hay horas y horas viendo las noticias de ciertas cosas, de ciertas cosas que no deben ser la noticia central. Y vivimos en eso. Y es una de las razones por la cual nosotros necesitamos levantarnos como el pueblo de Dios. Ahora, ¿a quién el Señor ha levantado, a quién el Señor ha escogido, a quién el Señor ha ungido para operar en este monte en especial? Es para todo Hijo de Dios, pero especialmente para los evangelistas. Una nueva manifestación de los evangelistas. No la tradicional, donde estamos acostumbrados a pensar de un evangelista que solamente está buscando almas, almas, y predica un mensaje de la salvación, ¿no? Ese es el evangelista que está en el monte de la religión. Pero este es el evangelista que está en el monte de comunicaciones. Y él tiene un llamado muy importante en este monte, en esta montaña. Hay una unción muy especial. Y Dios va a empezar a levantar evangelistas bajo una unción del Espíritu Santo para empezar a tomar las aerohondas de nuestras naciones. Y llenarlos con las buenas nuevas. La intención de Satanás en tomar este monte es para llenar al mundo con las malas nuevas. Las malas nuevas preparan a uno para recibir ministración de Satanás. Por eso cuando usted está escuchando las noticias, recibe esa ministración de Satanás después. Queda sin valor, con temor. Depende de qué fue la noticia, ¿no? Pero siempre es mala noticia. Que las cosas van peor, peor y peor. Y para el mundo, sí, las cosas van a ir. Hay oscuridad que va a aumentar sobre las naciones. Pero para el Hijo de Dios, hay un peligro en estar escuchando eso. Porque nuestro futuro es diferente, según Isaías 60, los primeros versículos. Que para nosotros ahora es tiempo de levantarnos y resplandecer. Porque ya ha venido nuestra luz y su gloria será vista sobre nosotros. Y que las naciones van a andar a la luz de los hijos de Dios. Pero eso va a ser imposible que nosotros empezamos a funcionar bajo esa unción. Si seguimos aceptando esa influencia satánica, trayendo las malas nuevas. Entonces un evangelista, así un evangelista de este monte de comunicación, tiene que ser uno que está trayendo las buenas nuevas. Está neutralizando el efecto de las malas nuevas en este monte, trayendo las buenas nuevas. Y creo que hay una escritura que quiero compartir que va junto con eso. La escritura, vamos a ver en Filipenses 4.8. Queremos ver de Filipenses 4.8. Esta es como una nueva norma para uno que quiere estar, uno que quiere ser un representante del Rey de Reyes. Uno que quiere levantar un programa de noticiero. En vez de ABC News o CNN News o Fox News, vamos a decir Good News o God News. Algo que ahora opera bajo las instrucciones, bajo las normas del cielo, el estándar del cielo. Y queremos usar este pasaje para usarlo en este contexto. Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Podemos decir, en esto, proclamad. En esto, publicad. La norma para nosotros, los que vamos a ser periodistas, noticieros del reino, los que vamos a ser usados por el Señor en este tiempo para subir y tomar este monte, este monte de comunicaciones, tenemos que ser los que publican lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Y si hay algo que tiene virtud alguna, eso queremos publicar. Si hay algo digno de alabanza, queremos publicar eso. Las mejores nuevas, las mejores noticias son Cristo salva, ¿no? Que Él tiene un plan para tu vida, Él murió en la cruz para redimir de tus pecados, pero hay también otras buenas nuevas. Hay siempre noticias de heroísmo, de uno que sacrificó mucho, aún de su dinero, su tiempo, otras cosas. Y realmente, la realidad que podemos entender es que para toda noticia que exista, aún malas noticias, siempre hay la noticia redentiva. Hay lo que Dios quiere decir con eso, aún si es mala noticia. El ejemplo de lo que todos vieron de las torres gemelas que fueron destruidas, ¿no? El impacto de seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo cómo cayó y los aviones viniendo contra eso, fue un impacto aún al alma de las personas que lo miraron. Era para quitar valor, para quitar energía, para quitar gozo. Pero aún las mismas estaciones de noticias, fuentes noticieros, empezaron a compartir algunos de los cuentos o las historias de heroísmo, se puede decir. Los rescates, las cosas que tocaron el corazón de muchos. Y esos fueron los que estaban compartiendo, se puede decir, las noticias redentivas de una situación negativa. Y es lo que el Señor está buscando de los que quieren levantarse en esta área, quieren levantar fuentes de noticias, fuentes de nuevas, de buenas nuevas en el mundo, ahora bajo normas del Rey de Reyes, bajo su instrucción, bajo la manera que Él quiera. Y el Señor, esta es una declaración profética aún, que esto es lo que va a empezar y ya está empezando a ocurrir, que el Señor va a bendecir a los hijos, las hijas de Dios que entienden este principio, este concepto. Y va a empezar a levantarles para que sean los que están a la cima de los montes, a los collados de los montes, porque ahí corresponde a los hijos de Dios estar. En el postrero de los días, la casa de Jehová, el monte de la casa de Jehová estará en la cima de las montañas, arriba. Y Dios va a levantar estos nuevos programas, estos nuevos programas, estos nuevos fuentes de, sea radio, televisión, internet, fuentes de noticias, que entienden este principio, que tenemos que nosotros ser los que estamos repartiendo y esparciendo las buenas nuevas, que los que entienden eso, Dios les va a levantar. Y aún las naciones van a correr hasta este cambio que ocurre en las fuentes de noticias en el mundo. Ellos van a ver, lo que va a pasar es si hay un hijo de Dios, grupo de hijos e hijas de Dios que entienden esto y levantan, digamos, un canal de televisión de noticias bajo estos principios, que ese canal va a llegar a ser número uno, porque la gente está cansada de escuchar malas nuevas, malas noticias, el impacto mismo. No va a ser algo que no dice las cosas malas que ocurren en el mundo, algunas de ellas, pero siempre va a poner algo positivo, algo redentivo. Y las malas nuevas no pueden ser los que prevalecen en ese noticiero. Tienen que ser más buenas nuevas y las cosas serias que pasen hay que compartirlas, pero después diciendo cómo, se puede decir cómo Dios está usando la situación. Y no tenemos que usar palabras, no tenemos que traer religión a este monte, tenemos que traer los principios del rey y del reino a este monte. Tenemos que ser, como dice la escritura en Mateo, Ahora, una serpiente, su prudencia de serpiente, en general una serpiente mala, pero su prudencia de una serpiente es que no lo hace todo llamando la atención a sí misma. Entonces, tenemos que ser agentes del rey y de reyes en este monte de comunicaciones, no abiertamente diciendo cada tres palabras Jesús, Jesucristo y escritura, escritura, pero principios del rey y del reino, principios de las buenas nuevas, porque las buenas nuevas preparan una persona para recibir las mejores nuevas, que es que Cristo salva y que Cristo tiene un plan para su vida. Queremos las buenas nuevas, llenar las aerohondas de las radios, de la televisión, del internet, con las buenas nuevas, cosas de buen informe, si hay virtud alguna. Otro pasaje en la escritura, en Isaías 52, 7, voy a leerlo, es también bien conocido, Isaías 52, 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion tu Dios reina, especialmente la primera parte, hermosos son los pies sobre los montes, el que trae alegres nuevas, que anuncia la paz. Queremos entender que hay un valor esencial en traer noticias de paz y traer buenas nuevas. No solamente el mensaje de salvación, pero buenas nuevas en general. Y es necesario hacer esto en este monte. Es importante saber que aún hay estudios que se han hecho, aún creo que tengo un libro acá delante de mí, un libro por un doctor japonés, bueno, está escrito en este en inglés, los mensajes secretos en el agua, y no necesariamente se los recomiendo como un libro de creyente, pero en este libro, él manifiesta el impacto que tienen palabras sobre agua, y que él tiene un proceso donde él llega, los cristales de agua, él los congela, y él ve el impacto que cuando se habla mal al agua, que el agua reacciona, los cristales de agua congelado aparecen todos feos, y cuando se los bendice, ellos se parecen, aún como en esta foto que aparece en la página principal, eso es un cristal de agua congelada, que cuando están bajo el afecto de buenas palabras, ellos responden. Y es todo un estudio muy interesante, el libro es interesante a causa de eso, pero si entendemos que nosotros somos 70% de agua, un ser humano, 70% humano, 70% agua, y podemos ver si estamos recibiendo malas nuevas, malas nuevas, malas nuevas, malas noticias, el impacto sobre nosotros es una de las razones primordiales por la cual hay tanta enfermedad en el mundo, es porque nuestro sistema de inmunología llega a ser debilitado por tantas malas nuevas, malas noticias, entonces nosotros tenemos que neutralizar el efecto de Apolión, él realmente, literalmente usa este monte para traer destrucción a la tierra, anunciando guerra, anunciando plagas, anunciando todas las cosas negativas, él de su forma está profetizando de este monte de destrucción sobre las naciones, y nos corresponde a nosotros ser los que estamos neutralizando su efecto. Creo que hay otra escritura que quiero compartir con ustedes como terminar esto. Si lo encontramos aquí, estoy seguro que lo encuentro en esta parte. Bueno, es un pasaje bien conocido, pero importante saber, en este monte y en todos los montes, es de 2 Corintios 10, 4 y 5, 2 Corintios 10, 4 y 5, también bien conocida, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si queremos cumplir con este pasaje, tenemos que tomar este monte de comunicaciones. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Uno tiene que ir bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios está haciendo. Yo lo estoy llamando la revolución de Elías. La revolución bajo el espíritu de Elías, que es profetizado en Malaquías 4, que antes que venga Jesús, antes del día final, el primero enviará a Elías. Y él hará cambiar el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Una obra de restauración bajo el espíritu de Elías. Claro, es el Espíritu Santo, pero en la forma como él vino sobre Elías. Es un espíritu profético, un espíritu que lo hace la contra a Jezabel, a Baal, que entiende que hay que derribar los lugares altos, hay que derribar los principados. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y esa fortaleza de Apolión, y el ayudado por los demonios de los eteos de terror y temor, nos corresponde, y aún como declaración profética, vamos a empezar y empezamos este año a tomar estos montes como nunca antes. Y quiero, antes de terminar, quiero hacer una oración especial también. Primeramente quería ver si había una escritura más que yo tenía para compartir acerca de esto. Muy bien. Antes de hacer la oración, un breve, un repaso breve como para terminar. Este es el monte de comunicación, monte número uno de los siete montes. El enemigo de este monte es el eteo, temor y terror. Él obra y trabaja bajo el principal de Apolión, que es el destructor. Y él usa torciendo, tiene una cola de dos como de escorpión, torciendo las noticias, usándole para sus propios intereses. Y hay destrucción y el avance de pleitos, contiendas, guerras, depresión, temor, enfermedades que él está causando mientras él puede estar en control de este monte, de esta montaña. Pero nosotros, bajo la influencia de Elías, bajo la influencia del espíritu de Elías, tenemos que empezar a tomar. Y vamos, y estamos empezando a ser usados por el Señor. Quieren, tenemos, es necesario que vayamos en el espíritu opuesto de lo que existe, de lo que ya está sobre este monte. Tenemos que estar nosotros mismos bajo el espíritu, se puede decir, el espíritu de buenas nuevas. Si uno quiere tener autoridad en este monte de malas nuevas, tiene que ir bajo el espíritu de la influencia de las buenas nuevas. Y tenemos que ser tan prudentes como servientes, y tenemos que ser tan sencillos y mansos como palomas. Tiene que ser bajo el favor y la ayuda del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, Dios va a levantar a sus nuevos evangelistas, evangelistas en los periódicos, en la televisión, en la radio, en la internet, en todas las fuentes de noticias. Porque el Señor va a ayudarnos a tomar las aerohondas de nuestras naciones. Porque es necesario que, para derribar argumentos, argumentos y la altivez de esos espíritus, nosotros tenemos que tomar esta área de nuestra, que es cabeza, es una área cabeza de nuestra nación. Y bajo, con esta ayuda del Señor, nosotros podemos empezar ahora a extender el reino de Dios como nunca antes. Y los evangelistas que están en este monte, los evangelistas que están en este monte, no operando como los evangelistas del monte de religión, pero van a ver que van a venir mucho más a los pies de Jesús al tomar este monte, que al hacer cruzadas evangelísticas. Hay que seguir haciendo eso. Pero el impacto de tomar esto en el Espíritu, es mucho mayor aún, cuando podemos tener esta influencia del Espíritu y las buenas nuevas, y tener los hermosos pies de los que traen las buenas nuevas. Bueno, yo deseo terminar esto con una oración, especialmente para los que sienten un llamado especial a esta área. Así que vamos a orar como para terminar. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo y por lo que estás declarando aún mediante esta palabra, esta palabra profética que tú estás hablando en este día. Gracias, Señor, que tú estás levantando nuevos evangelistas, una nueva manera de pensar, evangelistas llenos de tu fuego, de tu presencia, de tu unción, santos bajo el Espíritu de Elías, se puede decir, pero los estás levantando para tomar las aerohondas de sus naciones, Señor. Especialmente en esta área de las noticias, el periodismo de los que están traiendo las nuevas, Señor. Y te pido, Señor, en estos momentos, que hay una aceleración en el Espíritu, que tú estés enviando los ángeles para apoyar a los que ya son representantes tuyos, los que ya saben de este llamado, de esta misión, los que deben ser levantados, Señor, tanto su economía como el favor sobre sus vidas, Señor. Que haya algo que sea derramado sobre ellos aún en esta tarde, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, que tú estás levantando a tus hijos, tus hijas, para entender el llamado que está sobre nosotros en este día. ¿Cuál es nuestra herencia? Y entonces, Señor, gracias por el nuevo favor sobre estos embajadores de tu reino que llevan las buenas nuevas. Esta nueva manifestación de tu unción, de tu presencia, de tu provisión sobre ellos. Y lo declaro en cada nación que está recibiendo este mensaje. En cada nación declaro la intervención del cielo sobre este monte de las comunicaciones. Te doy gracias, Señor, por eso, en el nombre de Jesucristo. Amén.